Lo que es una estafa es este tío, Dalekan, dale, dale, madre mía, qué manera de tergiversar las cosas, única y exclusivamente para ganar más followers, lamentable, publicidad engañosa se llama y falta de ética profesional. Hola caneros, soy Manu de Dalekan, pues unos caneros que me han llamado alarmados, Manu que unos positivistas te están poniendo a parir en un grupo de Facebook, corre, haz un vídeo, y que me han pillado aquí en Dubái montando un yate, que le he tenido que decir al chofe que aparcase un momento para hacer este vídeo, que en medio del mar no tenía cobertura. Bueno, ya sabes la vida que llevo, 6 meses en Tailandia, ahora aquí en Dubái, la típica vida del adiestrador canino. ¿Y esa discusión de qué iba? Pues un insensato que ha publicado un vídeo de Dalekan en un grupo de Facebook que está lleno de adiestradores en positivo, y el vídeo que ha compartido es, ni más ni menos, uno donde digo que el adiestramiento en positivo no funciona. Fíjate, ese será uno que se habrá pasado al adiestramiento tradicional, y habrá dicho, pa' lo que me queda en el convento, me cago dentro. Ahí va un vídeo de Dalekan. Y no veas la que ha liado. Empezaron a defenderme algunos caneros que se han formado con nosotros, y que los tenemos infiltrados por todos lados. Y salió en la discusión un salchichero furioso muerto en el vídeo, diciendo que ese tío de Dalekan es un estafador, porque yo, con adiestramiento en positivo, he ganado no sé cuántos campeonatos y no sé qué leches. Eh, eh, shh, campeón, ¿qué están hablando de mí? Anda, 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 venta, y vete a hacer unos trabajos de olfato, a ver si te relajas un poco buscando salchichas con la trufa. Y para comprobar el daño que ha hecho el adiestramiento en positivo, hice una encuesta donde preguntaba a los caneros de este canal Si creen que un bastonazo del figurante sobre el perro podría considerarse un refuerzo positivo Así que en este vídeo vamos a aprovechar la discusión de estos positivistas, que por cierto la han borrado, fíjate lo tolerantes que son Pero no te preocupes canero, que la tengo salvada entera para echarnos una risa Decía que en este vídeo vamos a explicar por qué un perro adiestrado en positivo es más miedoso e incompetente que otro adiestrado con nuestro sistema Hundraining En el que empleamos aversivos para conseguir un perro más seguro de sí mismo y con un carácter fuerte Vamos a desvelar si un bastonazo es un refuerzo positivo o no Y así destaparemos la falacia más grande del adiestramiento en positivo Además, si quieres ver cómo comparo el adiestramiento en positivo con mi educación buenista de chico Porque sí, a mí mis padres también me educaron en positivo, que así salí de troll Sigue viendo el vídeo ¡Nada de caña! Voy a empezar intentando explicar qué se entiende por adiestramiento en positivo Algo muy difícil simplemente porque no hay consenso sobre esto Ya que no es un sistema de adiestramiento, sino una etiqueta para vender productos o servicios De hecho, es la etiqueta más buscada en el adiestramiento canino Fíjate si es rentable y por qué están todos los profesionales compitiendo por esa etiqueta de positivo Pero en general, en este llamado adiestramiento en positivo se utiliza esta tabla ¿Refuerzo positivo? Sí ¿Refuerzo negativo? No ¿Castigo positivo? No ¿Castigo negativo? Sí Nos vamos a centrar en los refuerzos positivos Si quieres que te hable del refuerzo negativo o los castigos en otro vídeo, déjamelo en los comentarios Porque con los refuerzos positivos ya tenemos trabajo suficiente para hacer este vídeo Y desvelar la trampa que esconden estos salchicheros desde su buenismo ¿Y nuestro sistema de adiestramiento canino, Hundraining, de qué va? Pues mira, un canero en aquella discusión lo contaba Decía Yo he dado algún seminario con Manu y lo primero que te dice es que has de pasar tiempo de calidad con el perro Hacer vínculo Pero también te explica que no todos los perros se pueden adiestrar de la misma manera Claro, es la base de nuestro sistema, el vínculo y la motivación Yo lo primero que quiero es hacerme amigo del perro Y luego saber que le gusta, rastrear, pues nos vamos a poner de barro los dos hasta el cuello rastreando Morder, te voy a enseñar a morder Perseguir la pelota, pues te voy a enseñar a buscarla, perseguirla, morderla y atraérmela Vamos a hacer de las actividades favoritas del perro su trabajo Para cuando vayamos a entrenar con él, eso sea lo mejor que le pueda pasar en todo el día Si quieres inscribirte a nuestros cursos y seminarios de obediencia básica, modificación de conducta, tachorros Y formar parte de nuestro grupo privado de adiestradores y alumnos Escribe un correo a info arroba dalecam.com Solicitando información o entra en nuestra web dalecam.com Ahora te voy a explicar muy claramente unos conceptos El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo Que consta de refuerzo positivo, refuerzo negativo y más cosas Pero por hoy vamos a centrarnos en el refuerzo positivo Los adiestradores en positivo siempre hablan de que solo hay que dar refuerzos positivos Que esos son los buenos Si se llaman positivo, claro, como va a ser malo ese refuerzo con ese nombre Positivo no es ni bueno ni malo Positivo es cuando se añade Y negativo es cuando se retira Punto Todos los adiestradores, formadores Que repitan mucho la palabra positivo y negativo O no tienen ni idea O te están tomando por tonto Volvamos al refuerzo positivo Aquí, ¿cuál crees que es? Dirás, fácil La salchicha Si eso me lo enseñaron en el curso de adiestramiento canino en positivo De seis meses que me costó dos mil euros Además, si ya estaba en la tabla del adiestramiento en positivo Mira, ves Refuerzo positivo Entonces, si yo te pongo esta imagen de un figurante cargando con el bastón al perro Es cuando te explota la cabeza Pero el bastón no puede ser nunca un refuerzo positivo Eso no encaja con la tabla ni con la ética de los adiestradores en positivo Que solo dan premios, besos y caricias, ¿no? Te plantean mal el adiestramiento canino con el fin de engañarte Te lo he demostrado estadísticamente con la encuesta Después, el salchichero furioso me acusa de tergiversar las cosas Cuando son ellos los que las tergiversan Aunque la mayoría lo hagan por ignorancia Ya que no saben ni qué es un refuerzo positivo Mira lo que decía uno en aquella discusión Siempre que alguien niega la eficacia de respetar a las mascotas o trabajar en positivo Resulta que no tiene ni P idea ¿De en qué consiste? Voy a dejar de decir palabrotas O al menos lo voy a intentar Existen tres tipos de refuerzos Premio, comida Voz, muy bien o cualquier cosa que le identifique Caricia Fíjate el conocimiento que tienen algunos Yo pago por un curso Y es eso lo que me enseñan Y la verdad que también estaría muy furioso como el salchichero Te dejo en la descripción del vídeo Un pdf del departamento de psicología de la Universidad de Oviedo Donde te explica claramente la manipulación de estos positivistas Sobre los términos, refuerzos y sus derivados Que vienen de la traducción del inglés Lo cuento en este canal Porque sé que entre vosotros hay nivel Y estas cosas os interesan Y por si alguien pide una demostración científica De que el adiestramiento en positivo es una estafa Pues ahí la tienes Adiestradores en positivo Que no saben ni qué es un refuerzo positivo Esto solo se ve en el mundo del perro Refuerzo es el sustantivo Y reforzamiento es la acción de reforzar Si lo buscas en inglés Verás como siempre aparece como Positive Reinforcement Hasta en internet Si buscas Positive Reinforce Refuerzo Te recomienda Reinforcement Reforzamiento Hasta el buscador deduce que te has tenido que equivocar O que vienes de hacer una formación de adiestramiento canino en positivo Y te han vuelto loco allí Y esto es súper importante Porque la salsicha resulta que es algo más que el refuerzo positivo Es el estímulo apetitivo Apetitivo es lo que el perro quiere en su vida Estímulo aversivo es lo que no quiere el perro No es ni bueno ni malo A mí por ejemplo de pequeño no me gustaban las verduras Eran aversivas para mí No me hacían daño Si yo comía verduras no caía enfermo Pero que no las quería en mi dieta Yo solo quería papas fritas y viste Que era para mí el estímulo apetitivo Entonces mis padres como me educaron en positivo Me daban todos los días papas fritas y viste Las verduras en aquella casa no las quería ni el perro Que también quería papas fritas y viste Lo que pasa es que el perro no tenía rango para comer eso Pero bueno, yo siempre le daba alguna Entonces lo que esta gente realmente te quiere decir Es que ellos solo entrenan con estímulos apetitivos Como podría ser una salchicha, la voz, una caricia ¿Tenéis una manía con manosear a los perros? Eso es lo que ellos exclusivamente llaman refuerzo positivo Ellos no trabajan con refuerzos positivos Si no trabajan con reforzamientos positivos Con estímulos apetitivos exclusivamente Vamos, con lo que el señorito Toby quiere Lo que no quiera, nada Lo eliminamos del entrenamiento Hay el día que el señorito Toby se tropiece con un aversivo Se muere del susto Por eso hay tantos perros miedosos Vamos, que ellos entrenan con papas fritas y viste No con verduras, para que lo entiendas ¿Te das cuenta de la trampa? Es que si no sabes mucho de adiestramento canino Estos tíos del positivismo te engañan hasta el fondo Por eso te estoy poniendo el ejemplo con la comida Que positivo es lo que añades Tú le puedes dar al perro una salchicha O meterle un palo A mí me podían poner en el plato Papa frita y viste Y en otro plato verduras Ambos serían positivos Porque me lo están poniendo en el plato Pero te vas dando cuenta de cómo te engañan esta gente Que yo como soy bien pensado Creo que lo hacen simplemente por ignorancia Porque ni ellos mismos lo saben Y tienen algunos la suerte de vivir de otros Que saben menos que ellos Refuerzo es algo que refuerza la conducta La aumenta Es decir, te están diciendo que tu perro no puede aprender Ni aumentar una conducta de manera productiva y satisfactoria Entrenando con estímulos aversivos Que con estímulos aversivos No se puede nunca producir un reforzamiento positivo Porque ellos niegan que un estímulo aversivo Sea un refuerzo positivo Que frente a los estímulos aversivos El perro solo responderá con miedo Por lo que no serían trabajos de refuerzo positivo Sino de escape o evitación Que eso ya es otra cosa Que si quieres que te lo cuente Pues dejámoslo en los comentarios Y te lo explico ya en otro vídeo Es decir, ellos dan por hecho Que el perro siempre evitará los aversivos Lo grave, no, gravísimo de esto Grábatelo bien en la cabeza Es que al perro le niega la capacidad De afrontar estímulos aversivos en el entrenamiento Por eso lo consideran inadecuados o no éticos Te pongo un ejemplo clarísimo Yo quiero que el perro muerda una manga Y la muerde con una intensidad media Pero yo quiero que la muerda lo más fuerte posible Quiero reforzar esa conducta Para que el perro muerda con todas sus ganas ¿Cómo puedo hacer eso con un estímulo apetitivo? ¿Qué hago? ¿Pongo a un figurante más guapo? Cargas con el bastón Estímulo aversivo Positivo es el bastón porque lo has añadido Refuerzo es si el perro muerde más fuerte Cuando le cargas con el bastón En tal caso sería Reforzamiento positivo Si el perro recibe la carga Y suelta la manga El perro o no vale para eso O eres un loco Y le has roto la espalda O la has pegado con una barra de hierro Porque un perro nunca jamás Debe entrenar en nivel de dolor Solo de molestia O si ese perro suelta Joder, es que ese perro está mal entrenado Y aquí tú me puedes decir Manu, pero que yo no quiero un perro para morder Vamos a ver Que te pongo ese ejemplo Porque es donde mejor se ve Pero que no es para morder Sino para cualquier cosa Imagínate que yo llamo al perro Y le doy una salchicha El perro acudirá Si no tiene nada mejor que hacer Si lo pillan mirando la musaraña Pero tú crees que si ese perro Está haciendo algo mínimamente interesante Como puede ser Oler la meada de otro perro en un árbol Ese perro va a dejar de olerla Para comerse Ese trocito de salchicha pegajosa Y asquerosa Que te ha sacado de la riñonera En una llamada A más aversivos que metas Más divertido resulta Para el perro Acudir a esa llamada Aquí estoy agarrando A un perro al que llama Pues si el perro ya iba con ganas Al estar yo agarrándole Haciendo presión pasiva El perro acude Con más ganas a la llamada Y lucha contra el aversivo Que soy yo Que me estoy agarrando Tened cuidado con esto Porque algunos tienen un carácter fuerte Y se revuelven para morderte Y librarse del aversivo Y si tiene el perro que cruzar un río Que hubiera ahí en medio Con más ganas todavía Acudiría a la llamada Porque estaría superando un aversivo Que fuera del entrenamiento Seguro que ese río Si pudiera evitarlo Lo evitaría Si lo considera un aversivo Pero dentro de un entrenamiento De reforzamiento positivo El perro va a afrontar Ese aversivo de cruzar el río Acudiendo a la llamada Con más motivación Sin necesidad Ni siquiera de premios Porque estamos trabajando En el perro La motivación intrínseca Es decir Que el perro acude Cuando le llamamos Porque le resulta Un reto super divertido Superar todos esos aversivos A los que tiene que enfrentarse Como el otro día Donde dimos el seminario De cachorros Y los alumnos Flipan Alucinan Cuando pongo vídeos Como este Esos son los cachorros Que yo quiero Esos son los que de adulto Te van a responder bien Y van a tener un carácter fuerte Y van a ser seguros De sí mismo Y no el que ha crecido En una burbuja Entre salchichas Y besitos Con el adiestramento positivo Y la educación buenista Y sobreprotectora Todo eso que ves aquí Y que están afrontando Esos cachorros Son aversivos Las botellas El agua Los ladrillos Los golpes que se pegan Las caídas Que si ya iban con hambre Hacia el final de la pista Esos cachorros Cuando llegan al plato Te comen los dedos Y no los apartas rápido Porque cuando metemos aversivos Es cuando más divertido Resulta el juego Y mi trabajo como adiestrador No consiste en limitarme A cortar salchichita Y echarle de comer al perro Que así están todos apáticos Y que les pesa el culo Mi trabajo consiste En entrenar al perro Para que supere Esos aversivos Subiéndole la motivación A tope Por eso hay equipos De fútbol Muy potentes De primera división Que cuando en eliminatorias De copas Se enfrentan A equipos De divisiones Inferiores Van tan desmotivados Que a veces se llevan La sorpresa Y pierden Cayendo eliminados Por falta de motivación Sin embargo El equipo inferior Va con la motivación Al máximo Porque su motivación Es muy fuerte Ya que El equipo potente Le resulta Un aversivo Muy motivador Igual que cuando juegas A un videojuego ¿Cuál te resulta Más divertido? El juego Que prácticamente Es un paseo Porque no tiene dificultades Y solo tienes que ir Sumando puntos O el juego Donde tienes Que ir esquivando enemigos Disparos Que es un infierno Y te supone un reto Si te ha gustado el video Dale un like Compártelo en tus redes sociales Suscríbete al canal Para seguir viendo videos Como este Dale a la campanita Y deja en los comentarios Que otros estímulos Aversivos Se te ocurren Para un reforzamiento positivo El otro día Un canero Que parece argentino Me dijo Manu Que el del perro ideal Se ha vuelto Repositivista ¿Viste? Porque en el fondo El adiestramiento En positivo Es como cualquier Otro negocio Oferta Y demanda Y la gente Cada vez Demanda más Que sus perros Sus peluditos Sean Miedosos E inseguros Para si sus propietarios Darles besitos Y abrazos Cuando tengan miedo Como aquí Una En aquella discusión Decía Sobre los border collies Como no trabajes En positivo Con un border collie Puedes tener Un montón De problemas Miedos Estrés Nerviosismo Porque los nuestros Son especialmente Sensibles A nivel emocional Vamos a ver Que no Que no Chavala Que no Que ese será tu perro En el que has proyectado Tu personalidad Tus inseguridades Y la has traumao Pero que ese border collie Que está pastoreando Ovejas En Escocia Es un perro Equilibrado Y normal Ni es hipersensible Ni es súper estresable Eso sí Como lo pilles tú Va a acabar pastoreando Moscas En el salón De tu casa ¡Gracias!